Un año más, este mes de agosto, tenemos con nosotros a Alejandra Boto, es la embajadora de Perrotón. Esa, bueno, no sé si reunión, carrera, encuentro, que todos los años en el mes de octubre se celebra y nosotros la tenemos en agosto para que nuestros oyentes, pues si alguno está pensando participar y todavía no se ha inscrito, pues que tenga tiempo de hacerlo. Así que, buenos días, Alejandra. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bueno, un montón de años ya con esta preciosa historia, ¿verdad? Me vais a tener que poner ya en nómina, porque en agosto siempre estoy aquí, fiel a este maravilloso programa de Chara Aventureros. Mira, ya estamos on fire porque cada año, os lo digo, pero es que es verdad, cada año va a más y cada año se van acabando antes las inscripciones. Entonces, este año la verdad es que vamos como un tiro. No sé si es que la gente está con muchísimas ganas de, pues eso, ¿no?, de seguir promoviendo esa iniciativa, que al final no es más que reunirnos. Tú decías, ¿haces reunión, carrera? Bueno, realmente el 8 de octubre nos reunimos más de 5 participantes, como tú sabes, en la Plaza de Colón y allí nos dedicamos a vivir una mañana absolutamente mágica en compañía de estos seres maravillosos que son los perros y a disfrutar y a promover la adopción responsable y, sobre todo, seguir luchando contra el abandono, que en definitiva es nuestro claim, ¿no? Yo corro contra el abandono. Te oímos sonriente, feliz, pero sabemos que este año hay una, bueno, hay una notita ahí un poquito tristona. Sí, bueno, ya. Pues sí, la verdad es que, bueno, mi niña se marchó, Nica, se marchó justo, justo, terminando el año pasado. Bueno, me vas a poner a llorar ahora. Bueno, se me marchó justo, justo, terminando con una buena profesión, aunque fue más mona, me acompañó hasta el último momento. Y justo cuando terminó Perrotón, pues se marchó, sigilosamente. Y, bueno, era un poco el homenaje este año hacerle con su nombre y hemos decidido llamarla Nica Rán por todos los años que ya está apoyando esta iniciativa y, sobre todo, siendo un poco la voz de aquellos que no pueden ladrar, ¿no? Oye, ¿cómo está ahora mismo el tema del abandono de animales? Bueno, en este caso de los perros. ¿Están mejorando las cosas? ¿Están empeorando? ¿Se van tomando conciencia? ¿Cómo estamos ahora? Pues mira, a mí no me gusta ser excesivamente optimista, pero sí que claramente hoy he recibido precisamente los datos de la Dirección General de la Comunidad de Madrid y realmente parece ser que el abandono está reduciendo en estos primeros trimestres. Sí que es verdad que ahora también la gente ya está chipeando más y los datos también son más exactos. Esto también es importante decirlo y, bueno, es verdad que también la gente adopta más. Yo creo que no me gusta mucho trabajar en la dirección y tener esa responsabilidad. La gente definitivamente ya tiene más prudencia a la hora de llevarse un animal a casa y también se lo piensa más cuando tiene que abandonar, porque no vamos a dejar de decir que ya sabemos que esto ya es un delito conforme a la ley y, bueno, pues las penas se están cumpliendo. No vamos a decir que no tengamos que pedirle a las administraciones que sigamos trabajando en mejorar la ley e incluso la ley nacional, que tiene para mi gusto muchas deficiencias. Pero, bueno, en definitiva sí que es verdad que ya la gente se está concienciando por la razón que sea y se abandona un poquito menos. Eso que dices es verdad también lo que, confirmar, lo que yo veo en el parque con mi perro, donde hay mucha gente con sus perros y tal, y hay muchísimos perros, la mayoría son de adopción. Antes había muchísimos perros de raza y tal, y ahora yo creo que el 90% son de adopción. Bueno, me gusta creer que tendría yo algo que ver. Mira, yo cuando empecé hace 12 años, para mí el claim básico era la adopción es la mejor opción y yo lo que pretendí desde el primer momento era llevar la adopción a las clases sociales que de verdad podían permitirse tener un perro. O sea, a aquellos que compraban, porque en definitiva el que no podía comprar ya lo adoptaba por necesidades económicas, no podía comprarlo. Entonces mi objetivo no era ir a ese perfil de gente, era ir al perfil de gente que iba a la tienda y conseguir que adoptar fuera ya algo snob, algo que llega un momento pues casi como hoy, que hay gente a la que ya yo les veo que se avergüenzan cuando dicen que han comprado, que es que además dicen, me compré el caniche, bueno, tú sabes, es que tengo alergia, así por eso. O sea, ya lo dicen como justificando esa compra. Y a mí eso me satisface muchísimo porque quiere decir que ya empezamos a concienciarnos que así la compra casi es arcaica ya hoy en día, ¿no? Hombre, evidentemente nosotros nunca hemos dicho, ni yo lo haré jamás, decir que estamos en contra de la compra. Yo lo que estoy es a favor de la adopción y por supuesto a favor de la cría legal. Cuando exista de verdad y se controle de verdad, es para lo que hay que luchar, porque si no, como ya digo, también se acabarán los perros, ¿no? Si no se llegan nunca a criar, pero siempre dentro de una legalidad, de unas normas y nunca jamás en las casas, en las casas tiene que ser. Pues nos vemos, Alejandra, el 8 de octubre, Plaza de Colón, 12 edición de la Perrotón, en este caso titulada en homenaje a tu perrita, Nicarrún. Así que todos, todos estamos en octubre, ahí en Colón, para celebrar Perrotón. Y al año que viene, por supuesto, en agosto, te tenemos otra vez con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Recordaros nada más la web, que es perrotón.org, que las inscripciones se acaban el 29 de septiembre y que este año tendremos también con nosotros a la gran Ainhoa Arteta, cantando en la Plaza de Colón. O sea que un lujazo de Perrotón este año en homenaje a Nini Carrán. Pues ni más ni menos. Nos vemos ahí todos. Un abrazo. Un besito muy fuerte para todos. Gracias. Adiós, Alejandra. Chao. Hasta luego.